Ay, ya sé que es cuece, señorita. No, no importa. Si mi madre ya me echaba hasta un cuento a mí, y sé que quema como si le pusieran a una brasa sardiento. Pero también le digo que en un par de horas no le va a doler nada. Y en dos días tendrá la piel limpia como si nada pasase. No sé qué haría sin ti, Merceditas. Bueno, seguro que doña Rosalía se las arreglaría bien. No, es mejor que Rosalía no sepa nada de esto, ni mis hermanos. Ni sus hermanas, ya lo sé, señorita. ¿Será nuestro secreto? Secretos compartidos no son secretos, señorita. Y si usted me permite decírselo, no sería mejor que se lo contara a sus hermanas. No, ¿para qué? ¿Para preocuparlas más? Aparte del ungüento es bueno el consuelo, señorita. Y para eso están ellas, ¿no? No, ya les he causado bastante mal con todo esto. Además, con tu ayuda me basta, Merceditas. Pero ellas tienen más autoridad para hablar con ese doctor. ¿Para qué? Pues mire, señorita, yo no entiendo mucho de medicina. Pero desde siempre el médico ha cuidado a sus pacientes, no les ha hecho sufrir. Cuando el mal está en la mente, el cuerpo sufre, Merceditas. No, señorita, su cuerpo no sufre, lo hacen sufrir. Que no es lo mismo. El doctor Uribe ya me dijo que la terapia sería dura. Pero ya verás como en unas semanas estoy curada y vuelvo a ser la de antes. Celia, ¿estás ahí? Sí, un momentito, señorita, que ya le abro ahora. Merceditas, por favor, ayúdame con la cabeza. Sí, sí, un segundo. Señorita, es su hermana Francisca. A ella le cuenta todo porque no le cuenta esto también. No, Merceditas. Ya lo hemos hablado y prométeme, júrame, que no dirás nada. A nadie. Está bien, señorita, como usted diga. Ya le puedes abrir. Ya está. ¿Tardará mucho Blanca en volver? Ah, pues creo que hasta la hora de comer no volverá. Esta también es tu casa, Francisca. No, ya hay bastantes problemas como para que estemos aquí, Blanca y yo, dando voces. ¿Y ese encuentro? ¿Te pasa algo, Merceditas? No, es para la señorita Celia. ¿Para Celia? Sí, es que tiene muchas picaduras de mosquitos. Ha dormido con la ventana abierta y la han puesto de pena. Así es, muchas gracias, Merceditas. Sí, no necesitan nada más. ¿Cómo estás? ¿No te molestan unas picaduras? Parece mentira todo el daño que puede hacer un mosquito, ¿verdad? ¿Seguro que estás bien? Sí, sí, cuéntame. ¿Has ido a ver a Adela? Sí. Y está bien. Bueno, bien, dentro de lo bien que se puede estar ahí dentro, claro. ¿No le habrás contado nada sobre el tratamiento? No. Pero le extraña mucho que no hayas ido a verla. Le haría mucha ilusión que le hicieras una visita. Yo también tengo muchas ganas de verla. Pero el tratamiento es tan intenso que llego a casa destrozada. Pero tan duro es. No, no. Es que son muchas horas y estoy agotada. A ver, el doctor Uribe dijo que sería complicado, pero tampoco quiero verte sufrir. No, tranquila, no estoy sufriendo. Todo va bien, me estoy esforzando mucho y ya verás cómo dentro de poco estaré mejor. Podré ir a ver a Adela. Le darás una alegría enorme. No aprete tanto, por favor, doctor. Por su seguridad es mejor que estén así. Pero si es que me hacen mucho daño. El dolor forma parte de la terapia. Mira, las heridas se curarán en unos días. No dejarán cicatrices ni rastro alguno. De eso se trata. De que no quede rastro alguno de su apetencia sexual por las mujeres. Bien, ahora no se mueva. Podemos comenzar con la sesión. Tranquilícese. Ya sabe cómo va esto. Y no tenga miedo. Es por su bien. Sí. Protector. Bien. Comencemos la sesión. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!